Buenas tardes a todas y a todos, gracias por acompañarnos, estamos pues ya a un día de este tercer y último debate presidencial aquí en el Centro Cultural Universitario Tatelolco, gracias al director Jacobo Dayán que nos acompaña y la verdad, bueno, estamos muy emocionados ya alistando los últimos temas, el foro está prácticamente listo, pues los salones donde recibiremos también a las personas que acompañarán a las candidaturas, a sus invitados e invitadas, por supuesto a las presidencias de los partidos políticos, las representaciones ante el Consejo General y además pues con un formato distinto, como saben desde diciembre en el Consejo General aprobamos tres formatos distintos, el A, el B y el C, este es el formato C, en el que tendremos cuatro segmentos en este bloque, en tres bloques temáticos, bueno, tres, cuatro segmentos que se dividen en, primero, política social, es el primer segmento, el segundo, el segundo, es crimen organizado e inseguridad, el tercero es política exterior y migración y el cuarto es democracia, división de poderes y pluralismo. Los primeros tres segmentos se componen de dos bloques, el primer bloque tendrán las candidatas y el candidato un minuto para hacer una presentación de los temas de cada uno de los bloques y después habrá una bolsa de tiempo de cinco minutos para cada una de las candidaturas, al igual que los debates anteriores, podrán hablar o disponer del tiempo un minuto y medio y estará a libre disposición, levantando la mano podrán tener el uso de la voz. Y el último bloque que denominamos preguntas cruzadas, sí se mantuvo este bloque, son preguntas a diferencia de los otros dos formatos, no hay participación directa de la ciudadanía, hay participación de las candidaturas mediante preguntas, preguntas que hicieron, nos entregaron cada candidatura 15 preguntas, que entregamos a la moderación el jueves pasado, estas 45 preguntas, y que justamente la moderación tiene la labor de la tarea de seleccionar tres preguntas, una por cada candidatura y una por cada uno de los temas de este tercer bloque, repito, democracia, pluralismo y división de poderes. ¿Qué harán las personas moderadoras? Tres personas moderadoras, a diferencia de los debates anteriores, que solamente eran dos, leerán la pregunta tal cual fue redactada por las personas candidatas y dirán, esta pregunta la hace la o el candidato al resto de las candidaturas y después las candidaturas contestarán la pregunta, quien hizo la pregunta también podrá replicar, digamos, o contestar también su pregunta y tendrán un minuto de réplica cada una de las candidaturas para referirse a lo que respondieron o a lo que expusieron cada una de las candidaturas. Esto se repetirá por tres veces, una pregunta por cada tema, una pregunta por cada candidatura y después tendrán un minuto para un mensaje final. Es muy importante también que sepan que, como hemos hecho en las otras dinámicas, se publicarán en la página oficial del INE las preguntas, las 45 preguntas que elaboraron las candidatas y el candidato y que nosotros transmitimos a la moderación. Nadie conocemos estas preguntas, solamente las personas moderadoras, pero después del debate, pues para garantizar la certeza y la transparencia, también publicaremos pues estas preguntas. Así que pues todo listo ya, el INE listo, el debate pues casi listo y pues les invitamos a que nos acompañen mañana a este debate, 19 de mayo, 8 de la noche, desde aquí, Centro Cultural Universitario Toatelolco. Respecto de los debates, pues creo que el reto ha sido pues tener tres sedes distintas, que han sido retos importantes cada una de ellas, distintos espacios que hemos tenido que adecuar. Creo que hacerlo el INE fue una muy atinada decisión, llevarlo por primera vez a la Casa de la Democracia. Estudios Churubusco, pues planteaba otras características y este pues un edificio histórico emblemático para nuestro país, muy importante para las y los mexicanos. Entonces, creo que los retos obviamente son muchos, los formatos, las discusiones o deliberaciones en mesa de representantes respecto qué tanto, a ver, lo entendemos, qué tanto tienen que cuidar a sus candidaturas y qué tanto nosotros tenemos que privilegiar que sea un ejercicio informativo, garantizar el derecho de información para las y los ciudadanos, pues es un tema que siempre cuesta, estamos cumpliendo 30 años de debates presidenciales y pues yo creo, ahorita veníamos comentando que hay que hacer un libro de todo lo que no se vio respecto de los tres debates presidenciales, pero sí en torno a, pues hay un reclamo ciudadano de hacerlos cada vez más flexibles para poder ver mucha más información, más transparencia, más confrontación en los debates y creo que será importante avanzar en esta flexibilización, creo que también parte de cuál es la estrategia de cada candidatura frente a un debate, en cómo se usan las bolsas de tiempo en cada uno de los debates, en que ahí puede haber ese intercambio justamente de, o contraste de ideas, estos cuestionamientos que se pueden hacer, pero pues claramente cada quien tiene que decidir cómo va a enfrentar este debate, pero creo que pues nuestra misión es plantear formatos que enriquezcan esta discusión, esta deliberación, esta puesta, digamos, para la ciudadanía para obtener información y bueno, de ahí pues empezamos justamente estas pláticas o estas deliberaciones con los representantes de las candidaturas para ajustar las escaletas, pero creo que pues el reto es que hacerlos cada vez más flexibles, diría además que en el reto de que lo vean cada vez más personas, pues han sido los debates más vistos en toda la historia, el primero, el más visto, el segundo todavía pues con casi tres millones más de personas otra vez, yo estoy segura que este y gracias por acompañarnos por supuesto a los medios de comunicación, pues por los temas, por la sede, por que ya está muy cerca el 2 de junio, me parece que otra vez romperá los niveles de audiencia del anterior, pero pues creo que nos llevamos cuestiones satisfactorias y cuestiones que tendremos que también ir tomando nota para pues dejarlo para los siguientes ejercicios que se hagan.